Una nueva iniciativa económica del Ejecutivo permitirá que los trabajadores independientes o en planilla que ganen más de 2.000 soles mensuales accedan a un nuevo beneficio que les permita pagar menos impuesto a la renta. Para acceder a la devolución de hasta 12.150 soles al año, cantidad equivalente a 3 UIT, el trabajador deberá sustentar con recibos el pago de diferentes servicios, por ejemplo, del alquiler de un inmueble, un crédito hipotecario, honorarios profesionales de médicos y odontólogos, así como las aportaciones a E-Salud por la contratación de un trabajador del hogar y el pago de profesiones y oficios que emitan recibos por honorarios. Estas tres ya no van a ser automáticas, te las vas a tener que ganar. ¿Y cómo me las voy a tener que ganar? Están presentando documentos válidos para la SUNAT que muestren que estoy haciendo esos gastos. Pero le tengo que pedir al propietario que ya no me dé un recibito que siempre me da, pues un papel. Ahora me tiene que dar, por ejemplo, un recibo electrónico. Con esta nueva medida, el gobierno busca que los trabajadores, mediante una declaración jurada anual presentada a la SUNAT, logren que se les devuelva 12.150 soles, equivalente a 3 UIT. Es decir, tendrán más dinero en el bolsillo. Estas normas buscan no solamente que pague yo menos impuestos y tenga más plata en mi bolsillo para gastar, sino también busca obligar a la gente a que se formalice. Ese es el objetivo. Yo estaría de acuerdo, es lo más acertado que podrían haber hecho. Deberían haberlo hecho antes también. Esto trae también toda una formalización en cuanto a... La formalización es necesaria para todos. Me parece que es una buena medida. Va a ayudar mucho a aquellas personas que reciben pocos ingresos. Sin embargo, creo que todavía deberían de plantearse unas nuevas reformas. Si su sueldo asciende a los 2.000 soles, vaya exigiendo recibos electrónicos a los profesionales contratados para la declaración jurada que deberá hacer en febrero del 2018. Recuerde que los gastos escolares o préstamos personales no están contemplados dentro del beneficio.